Bueno Nuria, día largo hoy, 27 hoyos, por la mañana, bueno, mejor imposible y ahora por la tarde pues ha seguido igual. ¿Cómo describirías este día? Bueno, la verdad que por suerte en el SCOTI está bien, me pasó lo mismo, entonces más o menos entre nada estaba, no me canso, no me canso, igual podría seguir jugando. Nada, pero bueno, he seguido pegando muy buenos golpes, he fallado un par de pads más por la tarde, pero bueno, estaba difícil. Luego ha habido un cambio muy grande de grines, cuando han pasado el rodillo y los han cegado, se ha notado y bueno, al menos me salió mantén ahí y esperemos que siga así. Recordábamos a Victoria en Marruecos, pasada por agua, igual que en el día de ayer y bueno, depende, pueden ser las condiciones del fin de semana, te encuentras muy cómoda en ellas, ¿verdad? Sí, la verdad que es lo que digo, yo cojo un palo más y ya está, al final es hacer un swing más fácil, ¿no? Bajar un poquito el ritmo, la intensidad e intentar que la bola vaya un poquito más recta y que no coja tanto spin. Así que esa es la idea para el fin de semana. Pero al margen, Nuria, por otros torneos también, quiero recordar, tú me corrigas, uno en Australia también que puedes ir con muchísimo viento y que también estuviste ahí para ganar, parece como que las condiciones complicadas te ayudan a concentrarte quizá o te centras más o te motivan, ¿no? Eso sí, es verdad, porque en el British igual, en el British tuvimos los dos primeros días, pues mucho viento y me supe mantener ahí, sí que es verdad. Pero bueno, ojalá me supe a concentrar siempre igual, así que bueno, hay que jugar con lo que se tiene y ya está, y seguir para adelante. ¿Qué es lo que mejor has hecho entre ayer y hoy o estás haciendo hasta ahora? Bueno, es que he fallado muy poco, he fallado muy poco y hoy es verdad que esta tarde he fallado un poco más, sobre todo a partir del hoyo 7 he fallado un poco más, pero bueno, me he sabido mantener, que por suerte es una cosa que he trabajado mucho y seguimos ahí para ello. ¿Os ha sorprendido mucho el cambio de los vines? Porque parece que esta mañana no los habían cortado, ¿no? Sí, sí, no, la verdad que ha sido, ha sido heavy, pero bueno, yo he metido tres pas, mi cara me ha hecho, ojalá no te los hubiesen tocado, pero bueno, al final rodar bien la bola es un gusto, que rodea bien la bola. De cara al final de temporada, juegas el Campeonato de España y te vas al US Open. No voy a jugar el Campeonato de España porque me voy justo, o sea, el 4 tengo el vuelo al US Open y, bueno, es que les he pedido perdón a la celebración española y todo, porque me da mucha pena, es un campeonato que me da muchísima ilusión ganar y estar ahí, pero este año he tenido la suerte de competir en el US Open y muy contenta estoy, porque es un torneo que desde pequeña, pues, como la Solgem, ¿no? Que sueño jugarlo. Ayer hablábamos precisamente con Luna, que también ha enganchado una gran racha de resultados últimamente, ganó en el de TAC Series, en el Santander, en Arabia Saudí, ha quedado fenomenal en dos torneos, según un sexto puesto. ¿Se te va a hacer corta la temporada o qué queda de temporada? ¿Te gustaría que se prolongara un poquito más, sobre todo esta temporada que para ti empezó tan tarde? Sí, bueno, yo creo que cada cosa tiene su tiempo, lo estoy disfrutando ahora y, no, este año la verdad que he hecho cosas que no hubiese hecho si hubiese estado compitiendo, así que lo enfocamos de otra manera. Es verdad que costó un poco más arrancar cuando fui al Scotties y luego en Dubái me sentí muy bien otra vez, en Arabia también jugué muy bien, aunque no metí ni un pad y, bueno, aquí estamos, luchando esto y esperemos que en el US Open acabamos bien, cerramos el año y una Navidad es buena. Nuria, queda mucho para el año que viene, pero en principio tienes ya claro qué es lo que vas a hacer, si te vas a ir a Estados Unidos, si te vas a quedar aquí en Europa... Ojalá lo tuviese claro, porque la tarjeta que tengo del LPGA la verdad que es muy floja y es que no, bueno, todavía no nos han pasado ni calendario ni categorías ni nada, o sea, estoy esperando a eso, más o menos con el meeting que hicimos esta semana con el LED sabemos el calendario del LED, pero bueno, como siempre ir paso a paso y hasta que no me asiente por fin en la LPGA no podré establecer nunca un calendario bueno. Pero de momento no tienes claro el hecho, por ejemplo, de jugar todo el Symetra el año que viene, ¿no? No, no, no. ¿Te quedarías aquí a jugar el Ladies European Tour y lo que puedas de la LPGA o qué? Mi idea es combinar, mi idea es combinar, porque es verdad que la experiencia de jugar en el Symetra no te la quita nadie, ¿sabes? Y me gusta mucho y estoy cómoda ahí y al final si quiero estar ahí me tengo que adaptar a esos campos y a esa competición, pero es verdad que a mí me encanta competir aquí en Europa y es verdad que volveré siempre que pueda una semanita ahí, si me da el cuerpo y la cabeza, volveré.